En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 13 toneladas de ayuda donada por la población envió el gobierno de Michoacán desde Morelia a los habitantes de municipios de Tierra Caliente, donde la tormenta tropical Manuel dejó 8.000 damnificados. Ustedes, ahí va, ahí va, ahí va, ahí se va, ya está. Hasta el día de ayer llevábamos 13 toneladas ya de alimentos y víveres para poder llevar, de hecho ya el día de ayer se fue un vehículo y hoy salen 11 vehículos con apoyos ya para los municipios. Derrumbes y deslaves en carreteras mantienen incomunicados a algunos poblados. Estado y Federación mantiene puentes aéreos para llevar ayuda a Huétamo y San Lucas. Huétamo tiene la mayor cantidad por las comunidades que están, repito, a los márgenes del río Balsas. ¿Y ahí no hay comunidades incomunicadas? ¿No había aquí a terrestre? Sí, efectivamente, sí, por el crecimiento y por la fractura de algunos puentes. El fin de semana se reabrirá un carril de la autopista siglo XXI y tramos de otras vías afectadas por deslaves y caída de puentes. Este viernes colapsó un puente en el kilómetro 67 de la carretera federal número 200 en Joluta, Guerrero, quien comunicó al puerto de Lázaro Cárdenas con Ciguatanejo. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV.